Que difícil hacer este video, la verdad que nunca creí que iba a hacer este video y iba a contar la verdad de cómo conseguí lo que tengo en YouTube. La verdad que es difícil, nunca pensé que iba a contar la verdad, pero bueno, últimamente estuve teniendo algunos problemas en el canal. Me aparecieron algunos avisos de parte de YouTube que decían que me iban a cerrar el canal porque encontraron infracciones. Y bueno, me decidí a hacer este video para pedir disculpas a YouTube, a la comunidad de YouTube, a la plataforma y a toda la gente que me mire, que me sigue, que seamos pocos o muchos, hay que darles una explicación. La verdad es que todo esto que yo logré en YouTube, estos 800.000 suscriptores que somos hoy, lo voy a decir seco, de una. Lo conseguí haciendo trampa. A ver, cuando uno habla de la palabra trampa, denme un segundo, ¿podemos poner una música triste? Algo como que dé un poco de, como un ambiente medio tristón. La palabra trampa es una palabra un poco fuerte. No sé si fue trampa exactamente lo que hice yo para llegar a estos 800.000 suscriptores. Tal vez si no me hubiesen descubierto, si YouTube jamás me hubiese descubierto las trampas que yo hice para conseguir todo lo que tengo, hubiese llegado a mucho más si nunca hubiese dicho nada. Hubiese llegado tal vez a un millón de suscriptores. Tal vez algún día a un millón y medio. Dos millones. Tres, cuatro millones, quién sabe. Bájamelo un poco, me parece que está saturando. Bájamelo un poco. Sí, gente de YouTube, yo llegué a donde llegué en YouTube haciendo trampa. Utilizando tácticas que no eran del todo válidas para llegar, para crecer en esto. Cualquier YouTuber se esfuerza en hacer buenos videos, en hacer buen contenido para crecer y para llegar. Yo intenté hacer buenos videos y buen contenido. Lo que pasa es que no me salía y tuve que empezar a utilizar otra clase de técnicas para crecer. Se me cae la cara de vergüenza. No puedo seguir. El crecimiento, todo, fue falso. Pero no fue falso porque utilicé bots. Yo nunca puse plata ni utilicé bots para crecer. Tampoco pasé mi tarjeta por ningún lado para que me crezcan los suscriptores. Ni le pagué a nadie para que los suscriptores crecieran. Pero sí tengo que reconocer que no crecí de manera natural y orgánica como cualquier YouTuber. Se me terminó la música de tristeza. ¿Me pones de vuelta? O poneme otra. A ver, otra, otra. Un poquito más triste. ¿No hay otra? Crecí. Crecí en YouTube a base de... De un plan que armé. El cual consistía en... En extorsionar. Y lo digo. Extorsionar. Bájame un poco, papá. No sé si se me escucha bien o se escucha mala música. Bájame un poco. Se preguntarán, ¿Cómo extorsionar, Matías? ¿Qué querés decir con extorsionar? Así es, gente de YouTube. Yo llamaba por teléfono y amenazaba a la gente para que se suscriba a mi canal. Y lo digo sin penas. Porque me cansé de ser el que está escondido haciéndose el logi. Y haciéndose el que está creciendo como un gran YouTube. Y en realidad soy una truchada. Crecí a base de extorsiones. Llamaba por teléfono gente y la amenazaba para que se suscribieran a mi canal. De hecho, ni siquiera, ni siquiera tuve la valentía de utilizar mi propio acento. Y me hacía pasar por mexicano. Para que no me reconocieran. Sin más que decir. Y con esta lágrima que se me cae por la mejilla. No tengo ninguna lágrima que se me esté cayendo. ¿Podemos poner una? Sin más que decir, gente de YouTube, ni con estas lágrimas cayendo de mi ojo izquierdo. Los voy a dejar con un ejemplo de una de las llamadas de extorsión que yo hacía para que la gente se suscribiera a mi canal. Algo muy triste que hoy por hoy me decidí a contar. Esto es un archivo del año pasado de una de mis llamadas de extorsión para que la gente se suscriba a mi canal. ¡Hola! 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 ¡Escúchame, güey! ¡Escúchame! ¡Mantén la calma! Te hablamos del grupo armado Hualcateque. ¡Tenemos a tu perro, güey! Yo no tengo perro. ¡Mantén la calma, hijo de tu puta madre! Que nadie te pidió que estés gritando como pinche morra. Entiendo que estés nervioso y no recuerdes a tu perro, güey. Pero tenemos a tu perro, güey. ¿Sí me entiendes, güey? ¿Qué perro? ¿Bethoven? ¿El que siempre le doy comida? No, pero ese no es mío. Es del barrio el perro ese. Exactamente, hijo de tu puta madre. ¡Bethoven, hijo de tu puta madre! ¡Aquí lo tenemos! ¡No me quieras mamar, pendejo! ¡Tenemos a tu pinche perro, Beethoven, güey! ¿Qué le hicieron? En este momento nos encontramos en la selva de Borneo, hijo de tu puta madre. ¿Y sabes una cosa? Quiero que actúes con tranquilidad y escuches mis indicaciones, ¿entendiste? No vayas a cometer ninguna mamada, güey, porque vamos a chingarnos a tu pinche perro. ¿Sale, güey? Sí, sí, está bien. Estoy tranquilo. Ahora vas a seguir mis indicaciones, hijo de tu puta madre. ¿Cuentas con conexión a internet en tu hogar, güey? Sí, 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 sí. Tengo internet. No le hagan nada a Beethoven, por favor. Lo queremos mucho en el barrio. Fantástico, güey. Nosotros no queremos hacerle daño a Beethoven, por eso te llamamos para echarte una mano para que lo recuperes, carnal. Escúchame, ¿vas a entrar al pinche YouTube? Güey, ¿sí sabes a lo que me refiero? ¿Vas a entrar al pinche YouTube? Sí, sí. ¿Vas a escribir en la barra de búsqueda, güey? ¿Sí sabes lo que es la puta barra de búsqueda, verdad, güey? Sí, 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 sí. Bien, sigue mis pasos, hijo de tu puta madre. No vayas a chingarla, güey. Aguas. No te pases de lanza, hijo de tu puta madre, güey. Simplemente escucha cómo ladra a tu condenado perro, güey. ¡No, por favor! ¡No, por favor, me tome! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Deja de gritar, culero! Ahora en la barra de búsqueda vas a escribir Matías Ponce. ¿Escuchaste, hijo de tu puta madre? No vayas a cagarla, güey. Matías Ponce, hijo de tu puta madre. Tienes que escribir. Ya estás adentro del canal, güey. Matías Ponce. Sí, sí, estoy adentro. Ya estoy adentro. Perfecto, ahora es donde no la tienes que cagar. No tienes que cagar ahora, hijo de la chingada. Debes tocar el botón que dice suscribir. Sí me entiendes, ¿verdad? Sí me entiendes, ¿verdad, pedacito de excremento? Sí, sí, suscribir. Ya lo hice. Estoy suscrito, listo. Excelente, güey. Así me gusta, hijo de tu puta madre. Colaborando, culero. Ahora debes ir a todos los videos de los youtubers más conocidos. Y vas a escribir en los comentarios lo siguiente, hijo de tu puta madre. Suscríbanse a Matías Ponce, hijos de la chingada. Eso vas a escribir, ¿sí me entiendes, güey? Y vas a mirarte cada puto video que él suba, ¿sí me entiendes, culero? Sí, sí. No quiero que mis sicarios tengan que encargarse de tu pinche bola de pulgas, güey. Tienes un día y volverás a ver a tu pinche perrito. Adiós, güey. 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 Les hablo desde el corazón y desde lo más profundo de mí, gente de Yutun, con estas lágrimas. O sea, no estaría llorando si estuviera... ¿Me entiendes? No estaría llorando si realmente no estuviera arrepentido. Estoy arrepentido. Mirá cómo... ¿No ven? ¿No se ven? Son lágrimas, boludo. Son lágrimas, gente de Yutun, perdón. Estoy arrepentido, en serio. Yo sé que lo que acaban de ver es fuerte. Sé que lo que acaban de ver es increíble. No se lo esperaban de mí, de una persona que parecía una persona buena, que no le hacía daño a nadie. De hecho, lo soy. Simplemente eso fue una manera de intentar conseguir un sueño. Tal vez fue la manera errada. Tal vez no era el camino indicado de conseguir los suscriptores. Pero bueno. Me equivoqué. Soy un ser humano. Pues tampoco le puse un arma en la cabeza a nadie. Viste, eran llamadas nada más. Tenemos a tu perra, tenemos a tu perra. Boludeces, así nada más. Pero igualmente era el camino equivocado. Y no era la manera. No era la manera. Sé que no fue lindo lo que escucharon. Sé que el llamado es... Es jodido de escuchar, maestro. Tenía un sueño. Sergio Tuner. Hoy por hoy lo cumplí. Por el mal lado, por el buen lado. Haciendo extorsión. No haciendo extorsión. Lo cumplí. El que quiera seguir conmigo... Que se quede conmigo. Y peleando juntos para que este canal Matías Ponce... Llegue un día al millón de suscriptores. Quien quiera irse y juzgarme... Por haber hecho esta maniobra para conseguir suscriptores. Puede irse. Pero yo no los voy a olvidar. De hoy en adelante... Voy a hacer todo a base de esfuerzo. A pulmón. Haciendo videos. Tratando de llegar. Y justo una música inspiradora suena. Porque Dios me está acompañando en estas palabras. Aleluya. Hermanos. Y quédense. Y quédense conmigo. Porque juntos vamos a llegar al millón. Con su ayuda... Vamos a llegar al millón. ¿Quién le dice el día de mañana? A mucho más. Pero se terminó la trampa. Los quiero mucho. Y gracias por estar de ese lado. Chau. Bueno. Ahora se supone que esto... Le ponemos un título medio clickbitero. Tipo algo así como... Les mentito este tiempo. O... Hice trampa para crecer en YouTube. Algo así. Un título bien clickbite. ¿Viste? Y... Y por ahí metemos un... Un video de unas... 7, 8, 9, 10... O 11 millones de reproducciones. ¿No? Ese era el plan que yo tenía pensado. ¿Eh? Está bien. Lo probamos. Lo grabamos. Lo editamos. Lo subimos. Si funciona, funciona. ¿Eh? ¿Qué les parece? Buenísima, ¿no? Papito, mira todos los videos que te estoy mostrando acá abajo. Mandale click a alguno de todos los videitos. Y seguí mirando videos de pene de bronce que son una locura, papi. No dejes de mirar. No vas a poder parar. Click y seguís con pene de bronce todo el día. ¡A full!